Ahora si ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida sufriendo He pasado mi vida rodando Pero juro que de hoy en adelante Me verán solamente tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa el día en que muera yo Y hay que fiestón van a ser Aquellos tan felices que no me quieran ¿Verdad compadre Pedro Rivera? Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos a todos Quiero oírlos a todos muy fuertes Que me canten En mi humilde canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa el día en que muera yo Y ya se reventó el Colombia Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pavido Navido ¿Dónde está tu esposa Navida? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido El cordón del churumbe Y ándale con bajo el olión Saque el polvo con la chava Y arregunte la bolsa que está para la pintura El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas y a buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido el pavido Navido Donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido El cordón del churumbe El que anda enamorado Y no tiene que gastar Échale en un balde de agua Como un perro a revocar Bienvenido el pavido Navido Donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido El cordón del churumbe Y ándale mi güero Camírez de muéntenle a las velas Que todavía las duele Y arriba San José del Maloiga Ya me voy para Chacala A ver a las chacaleñas A ver si bailan las puedo Me atasco hasta la direña Bienvenido el pavido Navido Donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido El cordón del churumbe Desde el momento en que Tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separan de tu amor Hay que ojitos de morena Pa' mandarlos retratar Pa' ponerlos en vidriera Con pilares de cristal Desde el momento en que Tus ojos con los míos se miraron Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separan de tu amor Eres linda, eres bonita No eres alta, no eres baja Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Desde el momento en que Tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Me separan de tu amor En el medio de la mar Tengo unas balanzas de oro Para pesar los amores De una joven que yo adoro Voy a cantar un corrido Le nace del corazón Le nace del corazón Son los versos de un amigo Muy querido en la región Virgen González Quirós Le dicen el pitallón El rancho laguna seca Lo vio nacer No lo olvidó Todos los alrededores El pitallón es querido Lo cuidan y lo respetan Por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo Prisionero lo tomaron Y después a Culiacán Al pitallón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto Gozando la libertad Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida La trata con seriedad Las mujeres y la banda Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Y les dice el pitallón Y les dice el pitallón Que le sobra el corazón Va a quererla Va a quererlas a toditas Y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado Con escuela y portadores Su cuadril siempre relumbra Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiente al quitillo O alguno de sus amores Se despide el pitallón Se despide el pitallón Con su tejana de lado Es el hijo del pollero Por algo salió avéntalo Hijo de tigre pintito Se ha dicho Y se ha comprobado Voy a cantar un corrido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landeros Por los valientes temidos Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleros Porque no quiere testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Para tumbar enemigos Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los García Que amador Que amador El muy cabal Que me esperas Nadie muere Si no está el día final En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De eso parral fue testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Música 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 En un accidente de auto se le acortó su destino A un muchacho sinaloense de valor reconocido Pues vivimos un feliz feliz en los años que he nacido En su cama con los negros tomaba con sus amigos No conocía el terreno y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente así lo quiso el destino En Culiacán lo pedían los jefes del alto mando Porque Marte el Federal junto con su compa santo Y Limón logró escaparse nunca lograron tentarlo Música Se quedaron con las ganas policial federal Pero detrás de la reja o tal vez hasta matarle la muerte de sus colegas Al criador voy a pagarle Música Adiós panteón de los mayos a bordo de carreteras Una tumba recién hecha Al filimón ya lo esperan Pueden ir a visitarnos Nos consulten cuando quieran Música 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 El melodía de las madres Se abrió el sol fuerte su luz Música Por el año ochenta y seis Cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable Este día tan memorable Balearon a José Cruz Música En Angostura, Durango Estos tiros sucedieron Música Con una cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Como les tenían miedo Ninguna chance le dieron Música Como mujeres fue la causa Como suele suceder Que algún enemigo rico Con un hito peor si es mujer Si ven a si era su amigo José no lo podía creer Música ¿Qué hay en esa cirugía? Que alguien en esa capital Para ver si lo salvaban Que lo salvaban De esa muerte tan fatal Música Muy mal herido Jesús El avión iba volando Y no se le separaban por Piria y también Ricardo Como lo estimaban mucho por su vida y bandogando El nombre del asesino, yo soy puro Quintero Por la espalda le pegó, por el maldito dinero Y si le hubiera avisado, le habían matado primero Cuando le llegó el aviso, sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron de los estrellas unidos A darle la despedida, todos estaban reunidos En Tokia fue sepultado, allá en Durango se ha estado Sus amigos se hayan visto, mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida, aquel José cruzmentado Cuando vamos a Pomona, vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos, hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho, al estilo la vainilla El propietario del rancho, es Catarino Murillo Y la señora Beltrán, es la que lo ha construido Para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido Al rancho bautizaron, el Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán, son los estados que adoran Porque ella nació en Durango, nunca lo olvida hasta ahora En el rancho ganadero, vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos, que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres, la abandonó su marido Una huerta muy bonita, es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán, que se haya muy encantada Por ser mujer asentosa, despierta de madrugada Chuyita es trabajadora, no digo por alabarla Los gallos cantan temprano, para poder levantarla Nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla Vuela, vuela palomita, por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas, en Durango es el estado Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados En un pueblito olvidado, hay una tumba escondida Que nadie ha visitado, aunque parezca mentira De un general retirado, voy a contarle su vida Trinidad era su nombre, y rey es su apelativo Sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida, de su parral fue testigo Con ordené de arrestarlo, mandaron a Luis García Solo con flores me llevas, y falta ver todavía Quien de los dos necesita, las cuatro velas prendidas Música Música Darcia en silencio quedó, pero al momento decía Antes de ser militar, las reglas ya conocía Perdone usted general, esta es su vida o la mía Se miraron un momento, todo en silencio quedó Y el general al sargento, por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento, todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento Música Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó el general, fue más veloz el sargento Música La muerte nos sorprendió, sin poderse defender Música Mil novecientos ochenta señores, les contaré La historia de dos amigos, que yo nunca olvidaré Música Por Mochicic Culiacán, del estado de Durango Música El dinero fue la causa, podían vivir sin él Música Por eso asaltaban bancos, y por morir por el red Música El albedo Sánchez Rosa, y sotero coronel Música En un rancho de Durango, sotero lo mataron Música Para ocultar su delito, los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué, ni quiénes lo asesinaron Música Música En Mazatlán, Sinaloa, Alfredo, Sanchez murió Música En un asalto bancario, nos subieron con pasión Catorce tiros le dieron, sin llamarle bendición Música Música Cuando estaba agonizando, me saltó a reclamar Música Solamente hacia la mala, me podrían a mi matar Mucho tiempo que su padre, no se le vaya a olvidar Música Aunque no era un angelito, pero un muchacho sincero Música Se acabaron sus amigos, por el maldito dinero Música Y hombres no los olviden, fueron Alfredo y Sotero Música 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 Eres bonita y por bonita yo te quiero Música Sin tu cariño, noche a noche me desvuelo Música Solo mirando las estrellas me consuelo Música Se me afiguran tus ojitos en el cielo Música Eres más linda que un clavel en primavera Música Por eso adoro tu preciosa cabellera Música Son tus ojitos que parecen dos luceros Música Música Y tu boquita es del color de las cerezas Música Eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tu quieras Música Música Que me delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Música 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 Cuando te miro el corazón se me aborosa Música Música Y siento cosas que nunca sentí por otras Música Hasta dormido si te sueño te me antojas Música Música Darte un besito en esa boca que provoca Música Música Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Música 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 Que me dejara que te hiciera un cariñito Música 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 O que me dieras de tu amor solo un poquito Música 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 Eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tu quieras Música Música Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Música Música Jorge Casares se llama, el hombre que me refiero De un modo muy agradable, es un amigo sincero Para cantarle el corrido, voy a quitarme el sombrero Música No es valiente ni dejado, ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones, ni a la muerte tan traidora El de los gallos que era, mi nabojoa sonora Música Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata Nunca acostumbran, nunca acostumbran rajarse Sabiendo de que se tratan, Humberto, Chuy y José Al parche nunca le sacan Música Música Casares nunca presume, de bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben, que no se le ha visto el cobre Música Cuenta con su hijo querido, por cierto que su tocayo Lo quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo Música Jorge Casares les dice, hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda, canción sonora querida Y el corrido del coquiro, y caminos de la vida Música Casares ya se despide, ya se ve en su camioneta Bien vestido y de tejano, con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan Música Música En el rancho muy solita, como si fuera venado Música Siempre entre pinos y arroyos, un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado Música Le mataron a su padre, en un rancho de la sierra Música Al asesino también, ya se lo trago la tierra Cayo en manos de Miguel, quedo como coladera Música Música Su escuadra cuarenta y cinco, le gusta cargar fajada Muy quitado de la pena, sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán, con la tejana aladeada Música Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero Música A los pobres los ayuda, con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito, le gusta rajarse el cuero Música Le gusta el ganado bravo, que se sepa defender Música Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes, mas ruido hacen al caer Música Le gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda Música Cuanto me gusta este rancho, le toca mucho la banda Música Si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con el Música Astuto como un poyote, regiego como un corusal Música 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 Voy a escribir unos versos, tengo la pluma en la mano Llamo a Tarón al melón, compañero del gitano Música Música El día veintiuno de agosto, presente los de Goyo En el rancho del Pazondo, la de Dima se ha sucedido Música Música Les cayó la judicial, al melón iba a prender Pero dio muerte primero, a don Salvador Rangel Música Que creía la judicial, que la llevaba a asegurar Pero allí se equivocó, se encontró la trancadura Música Pobre Tomás Castañeda, a los tiros despertó Con la pistola en la mano, del tapanjo se bajó Música El tapanjo se bajó, ya con su mal pensamiento Al encontrar su rival, se dispararon a un tiempo Música Música Decía Tomás Castañeda, en este rancho hay desquite Adiós pueblo de Tecuela, y también de San Felipe Música De fe de la judicial, que la llevaba segura Música Pero allí se equivocó, se encontró la trancadura Música Vuela, vuela, palomita, siéntete en aquel limón Esta es la mañanita del agramado melón Música Si quieren saber su nombre, se llamaron toda raza A todos sus enemigos, pregúntelo que les pasa Música Música El limón de Teaheche, rancho que lo vio nacer Y en la Baja California, ahí lo vio nacer Tiene muy buenas influencias, aunque no lo quieran creer Música Juan, al otro lado, esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Música Hijo de Tigre Pintito, lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel, como ustedes lo sabrán Que hay en el rancho de Peñuelas A un lado de Juliaclán Música Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Es su primo juvenal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Música Loncho es serio y rey pesado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda, siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga azul y balas con cruces Porque el diablo se aparezca Música En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Tampoco puede quejarse Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la vista De que tiene que llevarse De que tiene que llevarse Música A los alos se va a abrazar Música Yo de ti ya me he vencido Porque creo que lo mereces Que compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Voy a recordar a un hombre Pongan toda su atención En el rancho de las sapias Lo mataron a traición El día 9 de abril La muerte lo sorprendió Música Hacía como tres días Que a su tierra había venido Disfrutaba de la vida Tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto Ya lo miraría entendido Música Murió Loretto Mendoza Una noche negra y fría Con las manos de un cobarde Que de frente le temía Se encontraba desarmado La muerte lo presentía Música 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 A los hombres que son hombres No se les mataban salva Se les mata pecho a pecho Con su pistola apagada Pero los que son cobardes Siempre matan por la espalda Música Con la vara que tu mides Con esa serás medido Ese es un dicho Ese es un dicho muy cierto Muchas veces se ha cumplido Porque una infamia tan grande No ha de quedar sin castigo Música Vuela, vuela palomita Vuela y traeme aquella rosa Y a toditos mis amigos Solo les digo una cosa Estos versos son compuestos Para Loretto Mendoza Música Música Vas a llevar esta carga Le dijo el jefe a Modesto Con tu vida me respondes que todo llegue completo Si hay retenes de los ricas que solo te agarren muertos En una doble rodado de Modesto 87 Salió de suelto Modesto a burlarse de la muerte Se ferinó por un lado, iba sereno y sonriente En la cuesta de Chacala los estaban esperando Los pelotones de guachos se hallaban desesperados Sabían que venía cargada aquella doble rodado Su compadre Seferino a Modesto dijo así Echen el lastro que encima o este será nuestro fin Si me tiran les contesto, varios vamos a morir Se soltó la balacera, Seferino les contesta Todo esto también tiraba con certera metralleta No pudieron detenerlo, la carga llegó completa El jefe fue las plateadas, a que puso sus iniciales También otro chaparrito, el sapo Agustín González Y Modesto y Seferino son cuatro amigos cabales Ya me despido de todos, soy del Bajío Durango Cuando gusten conocerme, nomás avísenme cuándo Soy Modesto Villarreal y los estaré esperando Señores, voy a cantarles el corrido de un amigo Jesús Alfredo su nombre y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras su nombre reconocido Nacido en lo de Sauceda, es hombre a carta cabal Y en Monterrey, Nuevo León, es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan, como agente federal Hace sonar su R15, cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala, cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares, le gustan de corazón Horror le hacía el uniforme que porta de federal Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito pa' defensa personal Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda, es Gustavo Figueroa El Chompir hace su apodo, por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven, siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes Muchos se han equivocado, al pensar que es traficante El Cabo Saúl se deshombre, respetado y muy formal Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho, cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas, se oye el grito de presente Mientan al Cabo Saúl se da, y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores, porque sale de repente Música Van dos veces que burla la muerte Música Porque al indio no pueden ganarle La primera es Macaca, California Y en el otro lado han querido matarle Música Ese niño Sánchez es un muchacho Indecidido, como quedan pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie Nunca se ha dejado de nadie tampoco Música Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados Música Música Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirar hacia el cuerda Que se volvió a salvar de milagros Porque si se hallaba bailando Porque si se hallaba bailando en la cuerda Música Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Música 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 Tincario 8 enero 15 Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Les decía que lo dejaran la cosecha levantar El señor don José Castro, un hombre serio y formal Él trabajando su tierra a nadie le hacía mal Pero un día por la mañana la suerte lo abandonó Se encontraban en mis hijos, la defensa les cayó Se tramaron los balazos por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe no corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros A don José lo radiaron y al mirar que no salía Querían quemarle la casa pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron, con la treinta no podía Aquí nos morimos todos y pongo a Dios por delante Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora y en México Y contento, pero un día por la mañana Me dio un ataque violento Así terminó su vida al paso de tanto tiempo La famosa carretera Hoy de sangre se ha manchado Con Irma el sangre rosa Y cuando ven traslentado Solo dos giruses quedaron De negros que las pintaron En un rujo su automóvil Iban con rumbo a Tepín Y uno de los dos pensaba Que ese ya sería su fin Fue pasando más atrás Cuando se iban a morir Destino tan traicionero Tú solo testigo fuiste De esas dos muertes injustas Por las que se encuentran tristes Amigos y familiares Ni modo así lo quisiste Y Mario Beltrán fue muy hombre El mar, no lo discutí En esa triste ocasión Saca a los boletos juntos A ese viaje sin detorno Que nadie crece por justo Pobrecito María el Sánchez Con muy pura su condena Nueve años se dice fácil, pero es más larga la espera Y nomás vino a salir, nomás para que se muriera Crucero del aeropuerto de Ciudad de Mazatrán Fíjense a mano derecha si vienen de Culiacán La cruz del valle de Mario, allí clavada se está La banda los despidió, como en vida lo desearon En dos panteones distintos, los roideros sepultados Descansa en Palma y en Sánchez, y Mario el fragmentado Yo soy soldado, te paro Yo soy soldado, te paro De sus brazos y el más fiel Nada me importa perder la vida Y es cosa de hombres morir por él De aquella gran división del norte Solo nos cuantos quedamos ya Subiendo sierras siempre en el monte Buscando siempre con quien pelear Ya llegó Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa con su gente Con sus llorados valientes, que por él van a morir Te acuerdas, Villa, que allá en Celaya Peleamos todos con gran amor Peleamos todos con gran amor Ya el sentinela pasó revista Ya el sentinela pasó revista El campamento ya se durmió Adiós, y el sentinela pasó revista Adiós les dice, ya esté lista Adiós les dice, ya esté lista Y nos veremos, otra ocasión Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa con su gente Con sus dorados valientes, que por él van a morir Yo con la banda así me divierto, y al que se muere, pronto lo entierro Pa' que llorarle al que no escucha, así le dice el famoso tonifierro De la famosa tierra caliente, como han nacido hombres valientes No les importa nada la vida, y de esos hechos, están siempre bien conscientes Hay un pueblito en Ecuador, de donde Antonio vieron nacer Le ha dado vueltas a todo el mundo, y aunque no dude, se lo deben de creer A entrarle a Tony, jamás se animan, todos aquellos que no lo quieren Todos ya saben, que nunca engañan, ni donde quieran Tony, riendo se te muere Tiene un compadre muy estimado, es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito, me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo, aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva, si no hay más lucha, van derechito al altar Ya me despido de Michoacán, pero no crean que me destierro Yo, amigo, les doy el consejo, que no se enreden con Tony Pierro A donde quiera que voy Hoy me acuerdo de ti, a donde quiera que estoy, te estoy mirando El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que en tierra quizá no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Qué boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito tirano Corazoncito tirano Frente Mi alma se muere por ir, juntito a tu alma Ese sol sin luz no qué son El mar es sin agua, no el mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Estrellas te alumbrarán Tu camino bueno, mamá Que boca borrando estás Los besos que yo te di Corazóncito tirano Corazóncito tirano Para un amigo, con pesar voy a cantarle Su nombre Juan San Diego Jamás se podrá olvidar de... En la Unión Americana En la Unión Americana Cayó Juan, asesinado Llego a ver a sus hijitas Como era el fin de semana El cuadro estaba formado Entre el mato y su hermana A un cuerno le montan tiró Juanito se sorprendió Que oyó sonar un balazo Y por miedo y por miedo Y por miedo no le dio Y por miedo no le dio Y por miedo no le dio Un favor quiero pedir Dijo fuerte pa' que oyera Que no quería quedar lejos Que hasta el tule lo trajera Le hizo falta su pistola Para poder defenderse Y no lo trajera solo A su tierra sinaloense Voy a cantar un corrido Muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles Del mérito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias A un amigo me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto no son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conoce Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez estos hay muy pocos Con hechos lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha arrasado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los Brasiles Sana lona con el merón Vuela Aguililla del Norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por si nada no me muero Yo por si nada no me muero Gracias por ver el video. 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 Gracias.